Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias Dani por la introducción. Saludar al secretario parlamentario Eduardo Cerniul, que está acá en el Congreso y de su oficina participando, Gonzalo Tone de comisiones, también David por ahí, a Marta Lucheta, en los cuales nos hemos apoyado y siempre consultado en términos técnicos parlamentarios para ir evaluando las mejores herramientas tecnológicas, pero también reglamentarias y con los que más saben de esto y que más años llevan acá y eso es donde hemos pasado nuestro trabajo. También agradecer que hoy están también acá en la oficina y nos acompañan José Pollo Lavarón, que es director general de Informática y Sistemas de la Secretaría Administrativa, Eduardo Alegre, director de Sistemas Electrónicos, Ricardo Morsisky, director de Informática, Iván Puente Mendoza, director de Sistemas y Gonzalo Vivian, subdirector de Enlaces y Redes. En nombre de ellos yo quiero agradecer por el trabajo y también por las horas que en estos días se están metiéndole para llegar a tener una herramienta lo más segura y más estable posible y que también es un orgullo de esta casa que se hizo con recursos, con trabajadores, con programadores que trabajan acá y que conocen también el manejo legislativo. También está Leandro García, que es enlace parlamentario informático, es un rol que también nos permite articular entre las secretarías y Manuel Cotado, que está acá al lado mío, director de modernización, en lo cual quiero decir, esto es una visión integral de la cuestión tecnológica e informática de las tres secretarías que componen esta Cámara y a las cuales, bueno, nuevamente quiero agradecer. También contarles que por resolución del presidente quedó conformada la red de Parlamento Abierto, la cual también nos hemos sostenido y consultado. Veníamos con una dinámica de reuniones y esperando tener una presencial, pero bueno, comenzó la cuarentena. Eso está compuesto por directorio legislativo, la Fundación de Conocimiento Abierto, Democracia en Red, CPEC, Poder Ciudadano y otras más, que seguramente me estoy olvidando, pero todos hemos, de ellos hemos recibido aportes muy valiosos que luego compartiremos, muchos lo deben tener, lo que respecta a estudios de legislación comparada y cómo hoy están funcionando diferentes congresos y parlamentos de Latinoamérica y del mundo, en los cuales también nos hemos basado. También un reconocimiento al área de información parlamentaria, que hizo una traducción del reglamento del Parlamento Brasilero, que también nos permitió tener una visión cercana y que tuvimos la posibilidad de visitar cuando fuimos con el presidente de la Cámara y algunos diputados y vimos la experiencia, que están muy avanzados en términos tecnológicos y la verdad que son un ejemplo, en los cuales tenemos puntos de cooperación. Pero bueno, sin más introducción, lo que voy a hacer ahora, doy de baja la pantalla y voy a compartir el escritorio para que vayan viendo cómo es la aplicación interna que les voy a mostrar. Esta aplicación va a correr dentro de una VPN, que es algo que fue un reclamo y que estaba contemplado. VPN es una red segura interna, es como poder ingresar desde sus casas a la intranet, poder, no sé, desde un cóndoc a una área administrativa. Eso es con el usuario y contraseña que cada diputado tiene. Esa va a ser la primera validación en términos de seguridad. Ya que estamos hablando de seguridad, me adelanto y les cuento que con ARSAT el convenio que firmamos tiene que ver con eso, tiene que ver con cumplir el reglamento y la ley también de que esté todo corriendo bajo servidores. El Congreso tiene un data center propio, está apoyado y que nos brinda también el soporte técnico ARSAT. Ese es el punto de conexión que nos viene brindando, además de un asesoramiento más amplio, con los cuales también estamos proyectando realizar tareas de ciberseguridad. Sería una especie de auto-hackeo para ver las vulnerabilidades de nuestras bases de datos y darle también esa seguridad. ARSAT también creo que es un ejemplo a nivel estado y nación. Creo que es uno de los pocos en el país que tiene un data center de nivel seguridad tier 3, que es el más alto que existe hoy en Latinoamérica. Y eso nos permite, para un ejemplo, digo que esto corre día, día, una red interna nuestra y no está corriendo en Amazon o en servidores externos. Va por una red propia. Por lo tanto, eso nos da mucha seguridad de que los proyectos y cada una de las decisiones que se tomen estén bajo este marco. Bueno, pasado el primer contacto de VPN, voy ya a compartir cómo se vería. Así sería el ingreso. ¿Me ven bien? ¿Me ven bien? Perfecto. El usuario y contraseña establecido. Ingresa. Y acá pasamos a lo que respecta a RENAPER. La primera foto, que esto es el convenio que se firmó, es el mismo que se utiliza para las redes de mercado pago o la cuenta DNI que se lanzó en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Es una validación que tiene diferentes puntos. Esta es la primera, que es el rostro con selfie, con rostro neutral. Lo vamos a hacer. Primera foto. Estamos en fotografiar. Después viene random. Puede ser con guiñe, ojo izquierdo y ojo derecho. O en este caso, que es otra modalidad, que es selfie con sonrisa. Y otra con selfie, con ojos cerrados. A ver. A ver si salió. Ahí está. Bueno, ahí salió con los ojos abiertos, pero bueno. ¿A qué van estas tres pautas de que yo no pueda poner una foto fija de cualquier diputado y validarme? Bueno, por eso requiere algún movimiento que no sea una foto estática. Ese es el nivel que hoy tiene. Bueno, ahí lo pueden ver. Identificación exitosa contra el RENAPER del 84%. Bueno, y ahí entramos al sistema. Este sistema, como ven ahí arriba, dice recinto, test. Es un sistema que claramente se va mejorando, se va incorporando en tecnología. Hoy acá tenemos la posibilidad de ver el hemiciclo. ¿Cómo quedaría con los que están registrados? Acá veríamos los presentes. Acá por banca. Acá lo veríamos también por foto. Le hago un zoom. Ahí está, bueno. Ahí está justo Pablo. Y así iremos viendo los diputados. Volvemos acá. Eso sería para controlar la asistencia y quedar en el registro. Podemos ver la orden del día. Acá hay un ejemplo de una sesión que se puede ver, que se votaría. Y el sistema de votación que hablamos. Esto está pensado para que corran dos dispositivos y que sea más fácil. ¿Por qué voy con esto? Tendríamos en un dispositivo corriendo Webex, por ejemplo, dentro de todo lo que hemos probado, es el más robusto, el más sólido, el que más se adapta a nuestras necesidades. Como pueden ver, el formato mosaico, de ver todas las caras es lo importante y eso también permite el registro de la votación, como decimos recién. Eso queda grabado, el mosaico, y se ve que todos levantaron la mano. Eso queda y se puede hacer el screenshot. Y la verdad que hemos tenido un solo problema, un solo día, pero viene corriendo muy bien. Hemos probado Microsoft, hoy tenemos una reunión con Google, una teleconferencia con Google a las 5 de la tarde. Hemos probado uno de desarrollo nacional, pero que, bueno, está en desarrollo, como bien se dice, lo estamos probando con ARSAT, se llama CITSI. Bueno, Zoom es quizá el más popular, pero quizá también el que más dudas genera sobre la seguridad. Y Cisco también hoy firmamos un convenio específico de seguridad y soporte para también amplificar este trabajo. Eso se firmó ayer, si no me equivoco, el director que acá me dice que sí, lo firmó. Así que, digo, esto es parte de un, a ver, de lo que bien decía Daniela, quizá desde el área de modernización y lo que respecta a digitalizar los procesos de la cámara. Esta pandemia aceleró todo, como nos ha pasado todo, nos apura, nos obliga a adaptar nuestras nuevas tecnologías, así que, bueno, es parte de este proceso. Hago el ejemplo de cómo se votaría, vamos al afirmativo, de vuelta, para emitir el voto, constatamos con RENAPER, otro chequeo más. Y el voto emitido exitosamente. A esto lo que estamos pensando es agregarle, bueno, y acá ya me vuelvo, así yo los puedo ver y me pueden ver. Prueba técnico, acá, no, de tener compartido, ahí está. Ahí está. Bueno, acá vuelvo. Lo que quería decirles, estamos con otra instancia más, que la estamos evaluando, que tenemos tiempo, creo que los chicos me dicen que sí llegamos. Es la de un tercer enfoque de seguridad, que es el que conocemos, que es validar también por mensaje de texto. Cada diputado carga su celular y le llega vía mensaje de texto para validar el ingreso. Y en lo que es votación, también que queda registrado, cuando es la foto, con el pulgar para arriba, con el pulgar para abajo, quizás sí podemos decir abstención. Eso tenemos que después evaluarlo. Pero eso también quedaría registrado. Automáticamente, después de la votación, el diputado recibe un PDF, que es donde registra cómo votó, para que también vea cómo el sistema lo registró, para que no sea ninguna duda. Y con una firma digital de la autoridad de la Cámara. Ya que decimos también, quiero agregar, se aceleró el proceso de firma digital, donde muchos de los diputados lo realizaron. Estamos también esperando los centros de certificación en las provincias, para que lo quieran hacer por acá. El diputado Pablo Yedin, sin más, realizó con un token en la provincia de Tucumán la firma digital. Y bueno, no sé si me queda algo más para contarles. Después, si preguntan, estamos acá a disposición con todo el equipo, no quiero olvidarme nada. Después esto también, en un PDF vamos a mostrar cómo sería el protocolo, paso por paso. Quizás lo más engorroso, que lo estamos haciendo bien didáctico, es el tema de la VPN, para configurar tanto en el celular. Muchos ya lo deben haber hecho, para tener la red interna y poder hacer trámites, o en la compu. Pero también, obviamente, está corriendo, y también quiero agradecer, de nuevo, hay una mesa de soporte y de ayuda. Está con el teléfono abierto todos los días, y lo habrán visto también en las teleconferencias, en las comisiones, para ir orientando cada diputado en cualquier consulta técnica. Así que bueno, sin más, te devuelvo la palabra, Dani. Quedo abierto para cualquier duda. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel.